Muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes diables como habla, televisión digital en vivo, en directo, aquí desde los tribunales de justicia del municipio del Progreso Departamento de Llero, dándole seguimiento a esta nota informativa Pablo Gerardo Matamoros desde horas de la mañana de hoy. Marco Antonio Baday, presidente de la Confederación de Patronatos a nivel nacional, sale tranquilo de los tribunales, después de una audiencia de más de 30, 40 minutos, logra su libertad, pero que sea el que nos diga. Marco Antonio Baday, después de ver, aquí mire la multitud de personas que están afuera, logra su objetivo, sale libre, ¿en qué argumentó la jueza? Buenos días Marco Antonio, aquí en exclusiva, para hablar como habla, televisión digital. Bueno, quiero manifestar a través de este medio la capacidad de una jueza, no se inclinó para acá, no se inclinó para allá, una jueza honesta, verdaderamente que a pesar de que nos dio medidas sustitutivas, demostró el carácter. Y que el 18 de agosto tenemos que venir a la audiencia inicial a demostrar con pruebas, pruebas fehacentes, que la colonia Alemania no se han falsificado firmas y que Marco Antonio Baday no ha venido a cometer errores ni a tomar documentos públicos para falsificarlos. Todo se ha hecho con transparencia, todo se ha hecho legal y la jueza, la jueza bien clara y a pesar que la fiscalía pidió que cada 10 días venía a firmar, la jueza dijo no, se va a firmar cada 15 días para que sea aquí todo en el sector de progreso. Yo estoy claro y estoy feliz, estoy contento porque primera vez hay una operadora de justicia, una juez que está actuando con altura y con transparencia. Antonio, ¿cree que la jueza actuó con mucha ecuanimidad, actuó con mucha objetividad, fue muy imparcial la jueza en este momento de acuerdo a lo que usted percibió en la audiencia? Claro que sí, y se percibió en todo el ambiente y todos salimos contentos a pesar de que le llamó la atención a algunos tapudos que andan fuera de orden y que se va a dar cuenta la juez el día 18 que dónde está la verdad. Y ojalá que ahí mismo se actúe para demandar a esos picaritos que andan traficando con la conciencia del pueblo, con el dinero del pueblo y abusando, abusando de la ley. ¿La colonia Alemania prácticamente no lo van a desalojar ahí a los habitantes del sector de aquí del progreso de oro? En estos momentos el IP está mandando notas que la colonia Alemania procede y nosotros estamos dispuestos a luchar a pesar de que hay aspectos políticos que no permiten porque quieren hacer casas de ricos ahí. Y lógicamente quiero decirte que no voy a parar también porque ayer me quisieron secuestrar. Demuestra que había un secuestro para asesinarme y eso no puede ser que lo dejamos correr porque eso está involucrada la policía y la despedida. Temo por su vida, Marco Antonio Baday. Temo por mi vida y temo por la vida de mi familia y de mis ejecutivos, pero siempre creo en Dios ante todo y él es el que decide. Mira cómo lo están esperando, ya mire, ¿va a salir en este momento? Ese es el pueblo consciente, un pueblo que está sediento de que la ley se aplique correctamente y dignamente. Y este es un ejemplo que usted no es político y mire la cantidad de gente que hay afuera. Bueno, yo no ando en esas cosas. Me gusta luchar por los intereses del pueblo y vamos a ir hasta el final, demostrando que la Confederación de Patronato y Marco Antonio Baday son transparentes y honestos, no delincuentes como lo querían pasar. Al salir de tu audiencia, Baday, dijiste que ibas a meter presos en esta ciudad. Voy a meter presos porque hay una persecución política y que no te extrañe que vayan políticos y que vayan personas que han esquilmado groseramente a este pobre pueblo. ¿Quién va a meter presos, Marco Antonio Baday? Un momento para que no se me preparen. Voy a actuar porque esos que estoy hablando me están viendo a través de este medio de comunicación. Son personas que ahorita les tiembla porque saben muy bien que ellos están involucrados en esos actos de corrupción de esa colonia Alemania. Bueno, en este momento Marco Antonio Baday va a salir, mire, Pablo Gerardo Matamoros en este momento, va a firmar en este momento, va a firmar aquí, mire. Vamos aquí con Marco Antonio Baday, ¿va a firmar arriba? Vamos a firmar arriba. Vamos aquí en este momento, vamos a ver, traemos la señal ahí, Marco Antonio Baday va subiendo la grada aquí de los tribunales. Televidente, diable, como habla, televisión digital, el único medio que transmite en vivo, en directo, aquí desde los tribunales de justicia, aquí en el Progreso Lloro. Y luego sale Marco Antonio Baday para, porque una cantidad de pobladores lo están esperando afuera, una multitud de hondureños, de esos hondureños que desean un pedazo de tierra, que desean una vivienda. En este momento firma Marco Antonio Baday, aquí mire, tomas exclusivas del departamento de prensa de Abre, como habla televisión digital, aquí desde los juzgados del Progreso Lloro, tramitiendo en vivo y en directo. Marco Antonio, en este momento se dirige a la parte baja. ¿Va para abajo, Marco Antonio? Voy a donde está mi pueblo, donde está la gente que conscientemente desde el día de ayer están presentes aquí, desde el día de ayer, porque en la noche, vuelvo a repetir, quise avisarle al pueblo general que quería ser secuestrado tanto por la policía y por la despedida. Bueno, nos vamos para abajo en este, Marco Antonio Baday va con el pueblo, pueblo, el pueblo de sudor de pueblo. En este momento, una buena cantidad de personas, en este momento lo esperan abajo a Marco Antonio Baday. Esperemos en este momento. Bueno, en este momento aquí lo está abordando otro medio de comunicación. Vamos a ver. Y la audiencia ya inicial es para el día 18. Creo que la juez, quiero decir bien claro, es raro que se hable bien de la juez, pero veo una mujer con transparencia, con altura y con bastante decisión, admirable. Y quiero quedar claro que la persecución política va a tener que ser señalada y los corruptos tienen que ser metidos al mamo. Bueno, en este momento, Marco Antonio Baday, vamos a bajar aquí en este momento, Jorge Alberto Bonilla, televidente de Habla, como habla aquí, de los juzgados progreseños aquí, donde vemos aquí una de las abogadas, abogadas felices con el objetivo. Claro que sí, eso es lo que esperábamos y vamos a demostrar más en la próxima audiencia. ¿Y en el próximo 18 de agosto? Así es, a demostrar. ¿No hay cuantificación de firma, no hay nada en la documentación aquí? Claro que no, claro que no, y eso lo vamos a vencer en juicio. ¿O sea que los habitantes de la colonia alemán van a continuar viviendo ahí? Claro que sí, si el IP lo determina, así va a ser. ¿De dónde se sacaron esta orden de captura, abogadas? Eso es lo que andamos investigando, ¿de dónde se la sacaron? Porque no hubieron requerimientos, no hubo nada, hay una serie de anomalías en expediente. Y como dijo el compañero aquí, el ingeniero Humberto Castillo, presidente de la Asociación Afrodescendiente, la sacaron con la velocidad de un radio esa orden de captura. Así es, o sea, algo que se desconocía y ayer a las 9 de la noche ya salió a la luz. Bueno, ¿su nombre abogada? Silvia Vallecío. Abogada Silvia Vallecío. Marisa Yandes también aquí en esta transmisión de Hable Como Habla, en exclusiva de Hable Como Habla Televisión Digital. Marisa. Bueno, la colonia Alemania tiene ya unos 5 años, 6 años. ¿Cómo conoces la colonia Alemania? Claro, y todo el caso porque le hemos estado dando seguimiento. Y la colonia Alemania tiene unos 5 o 6 años de estar en esta situación de lucha por estas tierras. Bueno, gracias Marisa Yandes. En este momento Jorge Alberto Bonilla, Pablo Gerardo Matamoros. Mire Pablo Gerardo, mire Pablo Gerardo, mire como recibe aquí a Marco Antonio Baday, mire. En este momento Marco Antonio Baday, presidente de Patronatos. Los pueblos lo reciben, lo abrazan, lo acaripian, lo besan aquí. Estos pobladores lo besan aquí, mire. No hay duda que les debe dar una envidia a los políticos que tuvieran gente como tiene Marco Antonio Baday. Pablo Gerardo, Jorge Alberto Godía, televidente de Hable Como Habla. Mire, la gente humilde. Esta gente humilde, marica. No hay duda que tiene liderazgo en medio del pueblo Baday. Y que acá le vemos poca cantidad de personas. Lo ha levantado en otro. En este momento como que ha ganado la Champions League. Marco Antonio Baday, mire. Pareciera que ha ganado la Champions League. Ajá. Mire como lo levantan. Le imitaron la de Messi. Sí, mire. Marco Antonio. Bueno, es un pueblo contento porque sabe muy bien que esta crisis se debe a la lucha que estamos librando y que ellos están conquistando en sus comunidades. Esto que vaya como un mensaje para el presidente, para Evaldía Lupián, para el BIP, que nosotros estamos exigiendo el derecho del pedacito de tierra en una forma legal. No somos invasores, somos pobladores. Y aquí está demostrándose. Me han acusado ilegalmente, me han cuestionado ilegalmente y aquí está el pueblo en esta presencia total. Nosotros vamos a demostrar con hechos que todo lo que se ha dicho de Marco Antonio Baday es incorrecto, es ilegal. Y que aquí vamos a traer las pruebas. Es el producto de la necesidad de vivienda que hay en el país, de la necesidad de vivienda y de legalización de la tierra. Y también de muchas cosas que le ha de faltar al pueblo, no al político, sino que es este pueblo que no es activista. Bueno, esa es la gente, el pueblo a pueblo aquí en los tribunales. Marisa, daste escalofríos a esta cantidad de personas aquí, ¿verdad Marisa? Así es, y te comentaba que no es ni la tercera parte de lo que Baday hace en San Pedro Sula, pero que han demostrado estos compañeros de Baday a venir a apoyarlo acá este día. Y hay que decir también la presencia de los miembros de la policía, aquí miren, los miembros antibotines que estaban por cualquier cosa. Se portaron a la altura, ustedes solo protegían la entrada, ¿verdad? Para que las personas no tuvieran algún percance, pero... Nos mandaron con directrices de cuidar a quien no le golpea, ¿verdad? Venimos lo más para dar una presencia policial, para que los ciudadanos no hagan un problema. Y estamos dando presencia tanto para ellos como para los juzgados. Bueno, eso es lo que podemos transmitir, televidentes de habla como habla, la televisión de estar aquí. Desde los tribunales de justicia, Jorge Alberto Bodía, televidentes de habla como habla. Vamos a despedir este contacto informativo, esta transmisión, aquí en vivo, en directo, desde las afueras de los tribunales. ¿Vanís allá en algún elemento importante para cumplir este contacto informativo aquí, desde el Progreso de Ollero? Si sabes que entrevistaba a la otra parte, a la parte acusadora, y manifestó la parte acusadora. El abogado Calix manifestaba de que estaba conforme con la disesión de la abogada Fanny Turcios, cuando dio este veredicto de dar una sentencia donde solo se tiene que estar presentado cada 15 días. Una decisión de la jueza objetiva, balanceada, ecuánime, donde la cita es para el próximo 18 de agosto a presentación de pruebas. A presentación de pruebas, y considero que si la otra parte salió satisfecha es porque en verdad así fue. Bueno, muchas gracias, la compañera eficiente, corresponsal de Hable Como Hable Televisión Digital aquí en el Progreso, como dice mi amigo Carlos Posada, Elvin Landa Verde, los chemos siempre... Ah, como dice mi amigo Carlos Posada, los chemos siempre se cruzan por las cámaras, ¿verdad? La chemerada siempre se cruza por las cámaras cuando uno está en vivo, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer? Ah, si es HCH, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por el momento. ¿Partando el orden aquí, verdad? Así es siempre. Bueno, junto con... ¿Cómo vamos? ¿Jeffrey qué? Jeffrey Cruz, Elvin Landa Verde, Gómez, edición y editor camarero, y todo lo miki. Zahid Cruz, el Frencite en Estudios. Transmitimos aquí con Maritza Llanes este contacto informativo. Las chemeradas siempre se cruzan por las cámaras. Ahí vamos a pausa de publicidad en esta transmisión exclusiva del Departamento de Prensa de Hable Como Hable Televisión Digital aquí desde el Progreso, lloro. Adelante publicidad en Tegucigalpa.